Mundo agarrando pareja Mundo agarrando pareja La Registra María ¡Mira qué bonito! ¡Umbia Cumbia Pó Protec El famoso grains La pequeña Andréa Por la Mala Riña ¡Si eres una cantera! Por la Mala Riña ¡Si eres una cantera! Todos mis candanes Todos mis candanes Gene stakezaba Tiene que esa voz, suave, viene, ahora Dime lo bonito, oye cuando conocí, nunca pensé que no lo llevaba por mí Llamo ya que ni, tiene hasta el fin, el famoso boste, Paco Mechaloso El famoso chista, Tascarín de la Bella Dime lo bonito, oye cuando conocí, nunca pensé que no lo llevaba por mí Toma, la, la, paquilla mexicana, los cuerpos, remeles, ramones La mola, 8, la, S, la, M, la, T, vienen, vienen, salen La mola, chicas, S, C, C, los matos, locos, chica, la lleva, chica, TN, G A, F, TN, el guapo, el famoso chico, ahora Todas las horas, Corpuso María Esa noche colchamos Amantes de la noche Peritos niños socios Rimpostar Ruki Zalato Vamos a la noche Guaduita en la compañía Sacarines de la bella Francia Los papás de ley Abuelos a comer chavoso Niñas del futuro Papayas a ganar sus clases La chiquita J.B Amantes de la noche Garbostar manía El famoso Messi rompe manía Vete la moto blanco resistor La tuya de la inyección AMB, la mejor inyección Vete que el sabor Espaneras, el dulce, el tibia El café, el rojo, el pan El chico, el rojo, el mucho Vete el aracán, vete la mascota Siempre el poquén Siempre el poquén Sonido Manhattan Vamos a bailar Las que me grifan El famoso Chica Lucía Unos chanacos Chanacos Miren Estos cositos Los de Niños de Cristán Niños de Penteján Niños sin cerebro Ahora Le vamos a bailar Las vamos a ñoño Las vamos a ñoño Con la mano arriba Con la mano arriba El famoso Graspinillo Ahí viene su rona Vamos a ir Dímelo bonito Mira la marca Mira, mira la racing Mira, mira lainstes V nota, mira la mental Al pito de gana Le matan la mano Al pito de guerra ¡V nota! Y desrene Y que se motive la cabina V nota, mira laника Al pito de guerra Al pito de guerra Al pito de guerra V nota, mira la mano arriba V nota, mira la mano arriba V nota, mira la mano arriba V nota la cabina V nota el cabina ¡Wiepa! 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 Todo el amor de la manía, pero es Padilla ¡Mire que es amarillo! ¡Honquí es! ¡Wiepa! ¡No! ¡El Dani, el repleto, el campo! ¡Mando, al duro, puro Javiertito, maravilloso! ¡Wiepa! 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 ¡Dale! ¡Los famosos aquí en 18! ¡No la madre de mis patos! ¡Es a noche! ¡Wiepa! Virgencita Cuaduque, cuida mi familia, Ramírez Batlani, Mil Canales, R.C., Paco Choro Nessos, vamos con el rico Jordi, Jesús del Z, el famoso Tulma Nolo, Montes de Sacolín, y con Mundo, a biencitos que Diosito se cuide, la Virgencita, nunca tome dones, vienen 18, con la vida, ¡Órale! ¡Vamos a dar! ¡Órale! ¡Y a mí no sonido, y la callo, y compadre! Espacito de este tema, y Monsimolillo, huevcito, esa noche, que me den los saludos, que me den los saludos, que me den los saludos, una pata arriba, una pata arriba, todos mis chamanes, todos mis chamanes, vienen, ganen, ¡ahora! ¡Órale! ¡Y las macaneras, y las macaneras, ¡ahora! ¡Garbosa María! El famoso táctico CRT, Morritos de la 48, ¡Órale! ¡Órale! ¡Dónde los rojeros! ¡Bévense! ¡Esa noche! ¡Jolpa Jata al Cienseñor! ¡Viene bonito! ¡Vepa! ¡Ya llegó la loca muy loca! ¡Sácatele su placer! ¡Gol!